Música Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor Hoy leemos del primer libro de los Macabeos Estamos en el capítulo 4 del 36 al 37 Luego del 52 al 59 Consagraron el altar En aquellos días Judas y sus hermanos propusieron Ahora que tenemos derrotado al enemigo Subamos a purificar y consagrar el templo Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sion El año 148, el día 25 del mes noveno de diciembre Madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley En el nuevo altar de los holocaustos recién construido En el aniversario del día en que lo habían profanado los paganos Lo volvieron a consagrar Cantando himnos y tocando cítaras, laudes y platillos Todo el pueblo se postró en tierra adorando y alabando a Dios Que les había dado éxito Y así continúa la palabra del Señor, queridos hermanos Que nos enseña principalmente a reconsagrar nuestra vida También ante situaciones de profanación No hablemos simplemente del templo material Sino que también miremos hoy nosotros nuestro propio templo espiritual O miremos también el gran templo que es nuestra familia O el gran templo que es nuestra sociedad Necesitamos reconsagrar Como tantas veces nosotros estamos profanando Lo positivo y lo lindo que el Señor nos ha regalado Fuerzas externas que profanan nuestra vida Fuerzas externas a las que nosotros dejamos entrar Pero hoy es el día de repensar, de luchar Así como hacen estos hermanos nuestros los macabeos Y han vencido Y una vez que venzamos el mal Entonces que nosotros podamos reconsagrar nuestra vida al Señor Hacer de nuevo ese camino que nos conduzca hacia Dios De acuerdo a los valores y los principios de su palabra Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Amén